La comarca de La Loma destaca además por unos sabores cargados de historia... ...como también lo están los muros de este edificio de finales del siglo XIX... ...que todavía mantiene su estructura... ...y donde el viajero puede descubrir... ...piezas originales de aquel pasado industrial. Este sitio está ubicado en una antigua fábrica de harina... ...en la que se restauró y se convirtió en un restaurante... ...en la que se mantienen gran parte de las puertas... ...y de los artículos que tenían en la fábrica... ...y es lo que le da el encanto a este sitio... ...la gastronomía de toda la vida... ...pero buscamos un enfoque un poco más moderno... ...a la hora de emplatar, a la hora de tratar nuestros ingredientes... ...la despensa de este restaurante se nutre... ...particularmente de nuestras huertas... ...de las huertas de Sariote, de la provincia de Jaén... ...y un poco pues con las carnes típicas de... ...de por aquí, de la zona... ...se trabaja la carrillada, se trabaja el rabo de toro... ...se trabaja el lomo de orza... ...trabajamos mucho con... ...con todo lo que son productos típicos de nuestra tierra... ...que no dejen de recordar el sabor de nuestras madres... ...de nuestras abuelas, sabores tradicionales de siempre". Gracias por ver el video... ...